¡Hola chuchas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que fenomenal. Otra vez se me echó la noche encima, así que me veis las sombritas de las manos, pero en el resto del vídeo espero que se vea mucho mejor, porque lo grabé antes, claro, así que habrá más luz. Hoy os traigo un... no sé si se ve bien... aquí continúa la experiencia... Es un marca páginas. ¿Para qué? Para ponerlo en nuestros libros. Mirad, inseparables y hasta donde este libro te lleve. Tiene un imán, mirad, o escuchad más bien, y me gusta mucho porque me parece muy práctico. Se puede poner en nuestros libros perfectamente para indicarnos por dónde nos vamos, por dónde tenemos que seguir estudiando, y además podemos dejarlo todo lo que queramos fuera a la pestaña, o podemos meterlo todo entero y simplemente se nota así. O podemos ponerlo de lado, ¿no? Pues si me gusta más que sea así, pues así quedaría, ¿veis? De lado. Y además para las que usemos, como en mi caso, ya menos libros en papel, aunque los de estudiar y eso también los tengo así, pues nos sirve también como un marca páginas para nuestro planner o nuestra agenda. Así que a todas amantes de las agendas, espero que os guste. Mirad, yo me compré ayer estos que son también de imán, como de esta fruta tan chula, ¿no? Today is fruit day. ¿Veis? Estos también son de imán, pero la verdad es que este me parece muchísimo más decorativo y muy práctico también. Y bueno, lo podemos poner allá donde consideremos, a la altura que nos apetezca en nuestro planner, que no tiene por qué sobresalir más, ¿veis? O lo podemos poner incluso de lado, porque al ser la tacita esta del café típica del Starbucks o para llevar, o del Dunkin' Coffee, pues, ¿veis? Puede estar perfectamente con el resto de nuestros separadores. Así que, si queréis ver cómo lo hago, aprovechad que llega el día de San Jordi, pues, quedaros por aquí. Para hacer nuestro punto de libro he usado cartulina básica y papeles decorados para el interior y el exterior, como veis, de diferentes tonos. También vamos a utilizar adhesivos de nuestra preferencia. Yo he usado adhesivo líquido, cinta de doble cara, la plegadora, un rotulador o boli, también tijeras y regla. Creo que no se me olvida nada. ¡Empezamos! Mirad, lo que he hecho ha sido troquelar con la Cameo este vaso de café para llevar de una conocida marca. Y, bueno, pues le voy a poner unos imanes. Aquí los veis, el polo positivo y el negativo. Estos imanes, pues, se pueden comprar en cualquier tienda de scrapbooking y también tengo entendido que en Aliexpress los hay. Es muy importante que sean ultra delgados para que así no abulten en nuestros proyectos. Ahí tenemos uno y luego el otro, una vez pegado, nos sirve como medida para colocarlo en el mismo lugar. Bien, ahora vamos a colocar la parte interior, que también ha cortado todo lo cortado con la Cameo. Vosotras, si no tenéis la Cameo, podéis hacerlo a mano, dibujarlo o bien podéis también utilizar algún tipo de plantilla gratuita, que las hay en muchísimas imágenes en internet, para hacerlo como plantilla y después ahí utilizar vuestros papeles decorados y recortarlo. He puesto cinta de doble cara y he entintado los bordes con tinta Distress Vintage Photo. Así estoy tapando, como veis, los imanes. Queda muy bonito, a mí me gusta, vamos. Y estos tonos los he utilizado porque a mí en vez de que son del agrado de la persona que ha recibido este punto de libro. ¿Veis? Así es muy... No son tan mintas como yo suelo usar los papeles, pero yo creo que a la destinataria le ha gustado mucho. Vuelvo a utilizar cinta de doble cara para poder decorar el exterior de este separador o punto de libro. Así lo que hago es centrarlo y dejar un pequeñísimo filo o borde que haga de marquito. Y ya lo tenemos, ahora lo que voy a hacer es darle un poquito más de interés y decorarlo con esta etiqueta. También venía con la cambio, pero esto se puede hacer con una troqueladora incluso manual, de palanca. Y aquí estoy pegando otro corazón, el negativo de lo que hay delante, el corazón. Bien. Y pues voy a coger mi bolígrafo y voy a escribir una dedicatoria. Como los libros para mí son toda una experiencia, pues por eso he puesto que aquí continúa la experiencia, ya que esto al final nos sirve para marcar en qué página nos hemos quedado. O bien, en los planners, pues también nos sirve para indicar en qué página queremos llamar la atención sobre algo que hay ahí escrito, una actividad o una reunión, lo que tengamos. Bien. Además, voy a hacer un falso cosido. Bueno, para eso voy a utilizar la regla, así no me tuerzo, y voy a darle un poquito más de interés a este marca páginas. Este falso cosido así, la verdad es que queda muy mono. Por dentro voy a poner también otra dedicatoria. Vamos, algo más escrito, porque si no está muy soso. Se le puede poner stickers. Bueno, aquí he escrito hasta donde este libro nos lleve, o te lleve, mejor dicho. Y voy a utilizar unos sellitos acrílicos de Shea, de La vida en scrap. Y me gusta, porque es el vaso con la galleta, es de la colección. Me parece que se llama Inseparables esta colección. Y voy a utilizar este sello y voy a poner también la palabra Inseparables. Y bueno, poco más puedo deciros. Así queda nuestro... Oh, he tenido que dar la luz, eh, ya no se veía nada. Así queda nuestro marca páginas, con imán. Es muy seguro, nunca se nos va a salir, es complicado, ya habéis visto cómo funciona. Espero que lo recreéis, que os guste, y que lo pongáis en práctica. Besitos y achuchones para todos. Chao. Chao.